ay 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 amigos y compañeros les voy a enseñar en este vídeo lo que nos pasó en este trabajo no les quiero presumir que sabemos todo con la experiencia y que nunca nos pasa en estas situaciones la verdad viene a ser el estimado para pintar estos gabinetes y lo hice solo visual le dije al cliente que se los iba a pintar ordené la pintura ya la traje y mandé a los muchachos y a justo ahora yo ya había visto que los gabinetes están muy malas condiciones pero eso es lo que a mí me gustan los retos porque el cambio sé que es algo que es sorprendente cuando el trabajo queda terminado lo que yo nunca me imaginé y nunca tomé en cuenta es que los gabinetes iba a resultar de esta madera que es como esponja porque se supone que cuando son antiguos uno piensa que siempre son de madera sólida pues en esta ocasión no fue así todo lo que ustedes ven es madera de pura esponja y están en tan malas condiciones que tendríamos que lijarlo y cuando los estamos lijando en vez de componerlos la madera se sigue haciendo pura esponja y es la primera vez que tengo que dejar este trabajo le sugerí al cliente que mejor compre y instale gabinetes nuevos porque no lo puedo hacer aunque yo estoy perdiendo alrededor de 400 dólares el tiempo de mis muchachos pero es mejor renunciar a tiempo y no hacer un trabajo que no nos va a quedar bien así que ahí está el tipo amigos para que a no les pase lo que a mí me pasó esta vez